El nano es una bala azul que sin cañón dispara en un circuito directo al corazón El nano no es humano, el nano es inmortal y salen las revistas junto a Hulk y a Superman El nano es un gigante en un cuerpo de mortal y nadie le echa algo ante nadie le puede alcanzar El nano es el nano, no quiero a Barrichelo, su mater ni al batón porque es el nano quien llena a todos de ilusión cuando se sube en su Renault ¡Vaya calazo! El nano es buena gente, es un tío enrollao y dentro del circuito es el que parte el bacalao Fernando te queremos por solo una razón, coges un día negro y nos lo llenas de emoción Fernando es un gigante en un cuerpo de mortal y nadie le echa algo ante nadie le puede alcanzar El nano es el nano, no quiero a Barrichelo, su mater ni al batón porque es el nano Quien llena a todos de ilusión cuando se sube en su Renault ¡Vaya calazo! ¡Vaya calazo! ¡Vaya calazo! El nano es el nano No quiero a Barrichello, suma que hernia al batón porque es el nano Quien llena a todos de ilusión cuando se sube en su Renault Vaya y carol todos Enero no nos fallas y enero no te vayas porque siempre da la calla Da igual el puesto que salga, no se arruga, no defrauma, no se coja porque no conoce el neo Se cayó de pequeño en una marmita de silla y desde entonces no le frena ni con pura criptonita Porque el nano es para el pueblo y por el pueblo sin dudarlo el rey del miento El nano es el nano El nano es el nano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!